Esta tarjeta destino a cultivar tu sonrisa, que en estos tiempos de prisa es sombra para el camino. Alzo mi copa de vino y brindo porque tu vida siempre dé la bienvenida al renacer, de tal suerte que de una vez se despierte la actriz que lleva dormida. Y recuerden ver en mi canal de Youtube que es mejor que el de Balvin. Ay que atrevido, eres claro como tu tienes. Atrevido. Yo creo que sepa que sin que ella lo sepa yo he aprendido mucho de esta persona. Natalia. Gracias, ahí estuvo el poema, el poema para mi. Tu regalo es para un hombre muy especial. Porque así haría una pata. Es muy erótico. No, mentira, mentira. Esta también es para otra persona muy primordial en el show, una compatriota muy querida, Claudia. La persona que me tocó no está aquí en este momento, pero es parte del equipo y sabemos que aunque físicamente no está aquí en este momento, ella ha sido muy importante en nuestras vidas y en el show. Y ahora está cosechando todos los frutos de su trabajo. Es para Mirna y se lo voy a dar a Robert. So, a veces. Bueno, ya ha pasado media hora y a mí no me han regalado nada. Yo espero que mi amigo secreto haya venido, si no me . Es para mi amiga de muchos años, para mi compañera de viaje, para mi compañera de escritorio, para... A ver... Para Ros. Ahí tienes un regalo. No, es un aplatant. Oye, es pink y afrieta. ¡Roberto Couto! Yo estoy preocupado, yo estoy preocupado. No es la primera vez que pasa. ¿Te quedaste en regalo? Chacha, no, una mala suerte. ¿En serio? ¡Qué bien! A mí me ha tocado la estrella indiscutible de este programa. Y yo sé que lo que más a ella le gusta es estar en su casa. Descansando con su familia. ¡Ah! Esto es un privilegio. Gracias. Ay, me encanta. Como me gusta estar a mí en pijama. Ay, qué bonito. Grábalo porque nunca me metes en mis videos de YouTube. Y a mí el secreto es... ¡Ah! Porcho. Fue lo que pediste, ¿me? Solo regalo. ¡Qué bien! Gracias. Por supuesto, el selfie no puede faltar. ¡Qué bien!